Muy buenas, saludos y todos bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a ver un poquito del tema de demanda de microeconomía, estamos en microeconomía y la teoría elemental de las demandas individuales, muy importante esto de individuales, mi boli, bueno mi boli no, mi lápiz, dónde está mi lápiz, lápiz, bueno cogeré el de Judith que se olvidó el otro día el lápiz, bueno el otro día ya hace casi dos o tres semanas. Bien, la demanda de un determinado periodo depende siempre de unos puntos, de unas ciertas condiciones, que nosotros vayamos a comprar algo, que nosotros vayamos a consumir algo siempre va a depender del buen precio, del buen servicio que tenga ese bien o ese servicio en ese caso, tenga un buen precio, tenga un precio pues asequible o atractivo para nosotros. El precio de los demás bienes que estén relacionados con él, a lo que llamamos también los bienes sustitutivos, no complementarios, bienes sustitutivos. La renta nominal de la gente en ese periodo, es decir, una renta nominal de la gente significa que si mi sueldo es de 1.500 euros yo pues querré ir a por unos bienes, si yo tengo una renta nominal de 3.500 pues iré a por otros bienes. Bien, ¿vale? ¿Vale? Los gustos de la gente en relación a ese bien, si a mí me gusta el color verde pues tiraré más a por camisetas de color verde y si me gusta el color negro pues me iré a una tienda de estos, de los satánicos o como se llame. ¡Ay mi boquita! ¿Vale? Las expectativas de evolución, ¿vale? Futura de los precios, es decir, esto es... Lo podemos coger por las dos partes este punto. Si yo, por ejemplo, si yo, por ejemplo, voy a comprar esta botella, esta botella de agua y me dicen que está en oferta un 50%, digo, hostia, no voy a comprar porque a lo mejor mañana ya pues está más cara porque ya le habrán quitado la oferta, ¿no? Entonces pues mejor la compro, ¿no? Porque es una promoción, es una oferta, ¿vale? Que son diferentes, una promoción y una oferta es diferente. Pero bueno, ya entraremos en otro vídeo en este, en esa cosita. U otra puede ser, por ejemplo, que yo me compre, que bueno, que yo compre, no, que yo esté en la tienda y yo vea pues una, un móvil, ¿vale? Un móvil. O si no, con el FIFA 17, ¿no? Que lo he enseñado antes y ya no lo tengo. Con el FIFA 17 estamos, bueno, yo voy a la tienda de videojuegos, voy a por el FIFA 18 y me dicen 69 euros y yo, no, voy a pagar 69 euros. Por lo tanto, lo que yo digo, bueno, expectativas de evolución futuras sobre los precios. Pues mira, me espero un año y me lo compro por 10 euros. Por lo tanto, me ha hecho decir, bueno, lo compro luego, lo compro luego, ahora ya no lo compro. ¿Vale? La publicidad relativa sobre el bien, es decir, si yo voy a publicitar, voy a hacer anuncios en la televisión de este lápiz, y digo, este lápiz pinta solo, este lápiz, vamos, pinta, vamos, todo lo que tú quieras y hago una buena publicidad sobre ello, este bien será más vendido. Y luego, pues otro tipo de factores, como puede ser la marca, como puede ser una publicidad subliminal o una publicidad no directa, la suerte en los estudios de marketing y los estudios de mercado que se hacen y mil cosas, ¿no? Una de las cosas también más importantes es la ley de la demanda. La ley de la demanda que lo dejaremos para el próximo vídeo, que será un vídeo muy cortito, pero será muy interesante porque este concepto es realmente muy interesante. Pero nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.